Vamos a comenzar lamentando otra tragedia escolar en el país, esta vez en Michigan. Un joven de 15 años abrió fuego en su escuela secundaria, matando a tiros a tres alumnos y dejando al menos ocho heridos, entre ellos una maestra. Disparó con un arma semiautomática y terminó arrestado. Las autoridades investigan además reportes según los cuales días antes de este ataque circularon por internet amenazas de una balacera en la escuela. ¿Se pudo haber evitado la tragedia? ¿El atacante cómo consiguió el arma? Carolina Peguero tiene lo último de esta desgracia. El pánico y los gritos de varios estudiantes se escuchan en este video grabado con un celular mientras autoridades intentaban rescatar a los alumnos. Esto tras registrarse un tiroteo masivo en la escuela secundaria de Oxford en el estado de Michigan. Luego de los disparos, autoridades pudieron localizar y arrestar al sospechoso otro estudiante de 15 años. La oficina del aguacil del condado Oakland informó que recuperaron un arma de fuego que fue comprada por el padre del joven el pasado 26 de noviembre. Recuperamos una pistola SIG 20-22 de 9 milímetros. Él tenía el arma de fuego cargada con balas mientras caminaba por uno de los pasillos de la escuela y entre dos a tres minutos nuestros agentes lograron detenerlo. Las autoridades realizaron un cierre preventivo por varias horas y los estudiantes fueron llevados a una tienda del supermercado Meijer para que sus padres los recogieran. Mi hijo y varios estudiantes recibieron en sus celulares una amenaza y decía escucho tu voz y si vienes a la escuela te voy a disparar. Si no quieres morir, no vengas a la escuela. Mientras la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y el presidente Biden también reaccionaron ante el trágico incidente. Debemos abrazar a todas las familias afectadas por este incidente. Creo que es un momento importante para todos unirnos. Mientras estamos a la espera de más detalles, mi corazón también está con las familias que perdieron a sus seres queridos en esta tragedia. Las autoridades no han identificado al sospechoso por ser un menor de edad y tras el pedido de sus padres en no testificar hasta que su abogado esté presente, las víctimas mortales y los heridos están entre las edades de 14 y 47 años. Y siete personas se encuentran en condición estable en un hospital y se espera que la investigación continúe ya que este caso aún permanece bastante activo para poder identificar el motivo de este terrible suceso. Regreso contigo.